Final Cuba de Plata entre Mario 5 y Piero 5. En la edición se va a tener un greco de 15 minutos más menos. Pero pregunto a la edición si le gusta el greco porque le ha dado 20 horas porque no está. ¿De cuánto lo crees? De 5, ya no es lo que me dice. ¡No! ¡No, no, no! 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 Tiro 5-1, Mario 5-1 ¡No, no, no! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias!